Mami no puedes negarlo, tu piensas a veces de esos recuerdos, tu y yo me iba en la mercy Yo no te he olvidado, estar contigo me activo la hipermercia, hipermercia Ella nunca me llama pa' pelear, ella siempre me busca pa' veaquear Y te llevo en dos horas, no importa la distancia, ese culo vale la pena Ella me llama y yo loco por verla desnuda No quiero cama, atrás del carro se me sube Entra el calor y odándote, está haciendo que sube Y el sudor motivándome pa' que te dé más Se pasa la noche de club en club, me llama borracha pa' que la recoja Besito en la boca, saborcito a coach, esa parcerita sabe más de tres cosas Me la llevé para atrás del carro de barita, se le ve que está pa' el daño Esta amiguita fue de fiesta y la acompañó y esa maldad la prendió en medalló Su noviecito es un palomo, soy un gago, ese cabrón se jodió si tú y yo no estoy pensando Tal vez no sabe quién soy pero sí que está intrigado, dile que el flow no es igual en este lado mami No demonián, ella sabe que ella está exótica Cuando se emborracha, su brilla se cago Cuando se emborracha, me pide el pistolón Ella me llama y yo loco por verla desnuda No quiero cama, atrás del carro se me sube Entre el calor y yo dándote, está haciendo que sube Y el sudor motivándome, pa' que te haga más Se pasa la noche, te crees, te crees Ey, pero el regalo hay duro, ey, si hay duro, ey, duro, duro Se pasa la noche, te crees, te crees Se pasa la noche, te crees, te crees Besito en la boca, te crees Se pasa la noche, te crees Se pasa la noche, te crees, te crees Se pasa la noche, te crees Te crees